Es importante que las personas que están en un proceso de rehabilitación de algún tipo de adicción deben crear un cronograma de actividades en fin de año con el propósito de evitar las recaídas, dijo Rolando Guevara del Centro Cara. Si bien es cierto, tal vez no sea el mes, tal vez no sean los días, pero sí puede ser el sentimiento que tienen, tal vez por algo que pasó en años anteriores o tal vez porque hubo algún evento que no supieron asimilar en su momento y que realmente conlleva a que la persona pues necesite como deshacerse de eso, pero no a través de las sustancias que consumía, sino a través de haciendo actividades que ameritan pues un cuido, como por ejemplo, ver qué es lo que tiene que hacer en su casa, reparar el techo, pintar la casa, revisar el carro, en esos días de que están como más latentes pues los anuncios de consumo, las promociones y todo lo que se viene pues durante todo este mes, porque fíjese que nosotros allá hemos encontrado que nuestros pacientes pues no solamente tienen el problema del consumo de sustancias, sino que tienen el problema de comportamiento de las compras excesivas, el acumulamiento excesivo y tal vez se olvidan pues de su problema principal que es la adicción pues en este caso. Guevara manifestó que en el último semestre el alcohol y drogas son las principales sustancias que más se están consumiendo. En el último semestre que estamos cerrando lo más común ha sido alcohol y drogas, alcohol y drogas, alcohol y drogas. Y fíjate que dentro de lo que es los parámetros de edad ya ahora está influenciado hasta en los adultos. Ya ahora la más común es el crack y la cocaína pues en toda su modalidad, aspirada, incluso hasta inyectada, lo están haciendo los pacientes que hemos recibido pues últimamente, pero la droga más difundida ha sido el crack y la coca. 30 personas que están ahí por solo consumo, porque en años anteriores también hemos atendido casos de pacientes que llegan por un comportamiento. Hemos atendido adicción a juegos, adicción al sexo y adicción a los videojuegos que hemos visto pues también, pero son casos esporádicos pues y que se han sido atendidos de una manera especial pues como en atención ambulatoria, pues porque tenemos también ese tipo de tratamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.